Sí, vehículos, autos. A la venta estos vehículos que son o que tienen diferentes características. Si usted está buscando comprar o planificando comprarse un autito, pues ahora, ahora es el momento para que preste mucha atención. En venta esta vagoneta. Ford Explorer, sí, es un modelo del año 2000. La caja es automática de este auto que usted está viendo en pantalla. El motor es de 3,800 cilindradas. Es un detalle importante que usted debe conocer, sí. Ahí también tienen las fotografías, las imágenes, los papeles al día. Todo transparente, pero hay un detalle importante que sepa usted, sí. Debe impuestos este vehículo. ¿Cuánto? 3,500 bolivianos de impuesto. Adeuda este vehículo a impuestos. Usted debe conocer ese detalle que es importante. El precio, señores, sí está económico. 4,500 dólares está costando este auto. El número de referencia, 7,48, 44, 44, 4. Ahí en pantalla tiene el número de referencia y también el precio de este vehículo a la venta. Bien, tenemos otro todavía, sí. Apenas empezamos. Queremos revisar cada uno de ellos. Vamos con el segundo. En venta otro auto, sí. Aquí podemos ver. Es Nissan Bluebird. Ahí está Bluebird. El modelo es del año 1984. Un auto que está en las perfectas condiciones. El motor es de 1,500 cilindradas. Caja mecánica hasta cuarta de este vehículo. Funciona a gasolina, sí, y está en las perfectas condiciones. Si usted quiere hacerlo, trabajar como taxi, como trufi, pues adelante. Esta sería una de las mejores opciones que le brindamos. El precio, también económico. Imagínese, 21,000 bolivianos está costando este auto. El número de referencia, 6243-9661. Vamos con el tercero. También son datos precisos y muy claros. Vamos. En venta esta vagoneta. Sí, una vagoneta hermosa, como puede ver. Jack S3, modelo es del año 2016. Caja mecánica este auto. Ahí tiene la batería, puede ver otros accesorios. El motor, señores. 1,500 cilindradas el motor de este auto. Es caja mecánica hasta sexta, imagínese. También hay otros detalles que es importante que usted sepa. Por ejemplo, las condiciones, ahí puede ver estas fotografías que son de hace instantes, nada más. El precio, ¿cuánto está costando? 12,800 dólares este vehículo. Ojo que el auto se encuentra en la ciudad de El Alto. Los impuestos al día, también los papeles, toda la documentación de este vehículo está al día. El número de referencia, 6248-8970. Bien, queremos recordarle el número de contactos. Sí, señores. 7779-1010. Ese es el número de contactos. Para que usted se anote y luego envíe sus anuncios, que es importante para usted que nos está viendo desde El Alto. La Paz, puede ser desde cualquier departamento. Nos puede enviar desde donde se encuentre. No olvide la dirección exacta de su anuncio. Sí, señores. Ahora queremos mostrarles mucho más. Vamos. En venta este auto. Suzuki Gran Vitara. Sí, el modelo es del año 2003. Caja mecánica este auto. Muy bien conservado, por cierto, al interior y también por fuera, como puede ver las imágenes, los documentos al día de este vehículo. Y, por supuesto, el recorrido es de 136,000 kilómetros. Un detalle importante que usted debe conocer. Puede ver esas imágenes para ver si le encanta este vehículo. Además, usted puede hacer, revisar con cualquier mecánico. Mecánico, sí, eso es lo que nos ha comunicado la persona que ofrece este auto. No hay nada a que desconfiar. Si usted tiene su mecánico personal, pues puede hacerlo, revisar, checar algunas cosas que necesita saber más. Bien, también tenemos el número de referencia. Ahí en pantalla, sí, el número 780-90-546. Pero el precio es lo más importante. 10,900 dólares está costando este vehículo. Sí, señores, ahí tiene el precio, el número de referencia para contactarse y adquirir más información. Interesantes, ¿verdad? Cada vehículo tiene sus características, sus particularidades y nos llama bastante la atención. Vamos con el siguiente. En venta este auto, sí, un auto hermoso. Nissan Fanfighter. El modelo es del año 1995. El motor es de 2,300 cilindradas, tracción doble, 4x4. Funciona a gasolina, solamente a gasolina. Pero hay un detalle. Sí, ya se imagina. Tiene deuda el impuesto. ¿De cuánto? ¿De cuánto hablamos? 300 dólares. Sí, señores, ese monto. Este vehículo se encuentra en la Ciudad del Alto. Ya tiene conocimiento y sus detalles que es importantísimos. A ver, ¿cuánto está costando? 4,500 dólares está costando este auto. El número de referencia. 7,67, 97, 7,55. Interesante, ¿no es cierto? Vamos con el siguiente. También es interesante. En venta esta vagoneta. Sí, un auto muy bien conservado. Mitsubishi Montero, por cierto, el modelo es del año 2002. La caja es automática. Comodísimo al interior. La tracción, 4x2. Ahí tiene. El motor es de 3,000 cilindradas. El volante es totalmente original. Tiene vidrios polarizados. Sí, son detalles importantísimos que usted debe conocer. Los papeles al día de este vehículo. Sí, además el precio económico. 10,800 dólares este vehículo. Sí, así está costando. El número de referencia. Anote, anote. 7,15 y 0, 0, 10, 5.